Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, es el lindo gatito y hoy estamos aquí en la aventura del gato Tom en grande foto 5. Y en capítulos anteriores hemos visto como el váter de Tom se quemaba, Tom tenía un accidente y su culo ardía en llamas. Tom estuvo a punto de quemarse el RTT, pero consiguió salir ahí chicos, consiguió escapar, nuestra misión de hoy junto a Rayo McQueen será recuperar ese váter, Tom le tiene mucho aprecio. Gato, móntate de una vez, vamos a buscar tu sucio váter asqueroso. Vámonos McQueen, vámonos. Vamos Tom, McQueen te lo está pidiendo, nos vamos. Vamos McQueen, máxima velocidad, tenemos que encontrar el váter de Tom. Pero bueno, ya me he volcado. ¿Qué está pasando McQueen? Endereza. La puerta, ala. Me he quedado sin puerta ya. Vamos McQueen, vamos. Máxima velocidad. Y ahora contra el árbol. Conduce bien gato. ¡Claro! ¡Ahí hay agua, no! ¡No! ¡Cuidado McQueen! Hay que salir de aquí chicos. ¡No puede ser! ¡No puedo buscar al agua! ¡No! ¡Se va a hundir McQueen! ¡Sale de ahí Tom, sale de ahí! ¡Se está hundiendo McQueen! ¡Va a morir! ¡Van a morir chicos! ¡No! ¡El gato todo y fallo McQueen! ¡Van a morir! ¡Sale de ahí Tom! ¡Sale de ahí! Tom, por favor no me dejes tirado. Gato asqueroso me estoy ahogando. ¡Por favor ayuda! ¡Van a hacer a McQueen! ¡Le voy a abandonar! ¡El gato todo está huyendo! ¡Está huyendo! ¡Te la tengo guardada! ¡Casi me ahogo! ¡Esta no te la perdono! ¡Vayo McQueen está muy enfadado! ¡El gato todo abandonó el agua! ¡Esto va a punto de hogarse chicos! Bueno, vamos a ir caminando por la ciudad. A ver que peligros nos encontramos. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Máxima velocidad McQueen! ¡Cuidado con este! ¡Conduce bien hombre! ¡No te choques! A ver chicos. Tenemos que ir a por el bate. Pero antes de eso voy a pasar por el sitio del lugar del camión de bomberos. ¡Muchos me lo habéis pedido! ¡Veta por un camión de bomberos! ¡Hoy voy a ser bombero chicos! ¡Vamos a atacar el camión de bomberos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos a ir a la sede de los bomberos! ¡Quíten que están por aquí! ¡Cuidado con el semáforo! ¡Ese camión! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Estamos en la sede chicos! ¡Madre mía! ¡Hay tres bomberos! ¡Va a ser bastante complicado! ¡Señores! ¡Me deja de camión un segundo! ¡No me lo dejan! ¡Puesen chicos a la fuerza! ¡Si no me lo dejan pues tiene que salir a la fuerza! ¡Quítenla ahí! ¡Déjenme el camión! ¡No, no! ¡Un bombero me ha pegado una patada por la espalda! ¡Toma! ¡Oye, leche que le he dado! ¡Pueblo bombero! ¡Y eso que estos están muy cachas eh chicos! ¡Pero entonces que está vamos! ¡Está pasadísimo! ¡Madre mía! ¡Está dando leña que no te cuento el gato! ¡Está dando una y otra vez! ¡Cuidado topo detrás! ¡Bien! ¡Ahí están chicos! ¡Los tres en el suelo! ¡El gato todo ha vencido! ¡Y tenemos camión! ¡Tenemos el camión de bomberos! ¡Wow! ¡Qué guapo! ¡Oh no! ¡Ha venido la policía! ¡Y están ahí donde el coche de Rayo McQueen! ¡McQueen lo siento amigo! ¡Me tengo que ir! ¡Está la policía! ¡La policía capturada a Rayo McQueen! ¡Chicos hay que escapar! ¡Venga! ¡No hay un coche de policía! ¡Hala! ¡Que viene la pasma! ¡Cuidado Tom! ¡No te tires! ¡No te tires Tom! ¡No te tires! ¡Hay que escapar chicos! ¡Hay que escapar que viene la policía! ¡No podemos hacer nada más por Rayo McQueen chicos! ¡La han capturado! ¡Vámonos! ¡Qué guapo el camión de bomberos! ¡Qué guapo el camión de bomberos! ¡Vamos chicos vamos! ¡Hay que encontrar el váter! ¡Hay que encontrar el váter! ¡¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Llevo dos estrellas de policía chicos! ¡Me están persiguiendo! ¡Sería importante dejar el camión de bomberos pronto! ¡No podemos seguir mucho más tiempo! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado Tom! ¡Venga gira! ¡Tenemos que despistar a esos policías chicos! ¡No sé cómo lo vamos a hacer! ¡Vamos! 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 ¡Más velocidad! ¡Ahora sí que necesitaba a Rayo McQueen! ¡No puedo despistar a la policía! ¡Es demasiado lento el camión de bomberos! ¡Vamos chicos! ¡Vamos! ¡Gira! 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 ¡No! ¡Contra el poste! ¡Madre mía! ¡Eres un desastre conduciendo también! ¡Ahora! ¡Chicos! ¡Se han quitado las dos estrellas de policía! ¡Ya estamos a salvo! ¡Ay! ¡Aquí está! ¡Aquí está chicos! ¡Mi váter! ¡Mi váter! ¡Era lo que estaba buscando! ¡Era el sueño de mi vida! ¡Mira cómo me mira ese! ¡Mientras voy conduciendo puedo hacer mis necesidades! ¡No! ¡Te lo has llevado por delante Tom! ¡Vamos con el váter moto! ¡Ahí está! ¡Ahí está Tom! ¡Vamos! 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 Ten cuidado, Tom Ahora los choques te van a causar Mucho daño Madre mía Este váter es la hostia Bien, bien, Tom Y además es que gira muy bien el váter, ¿eh? Vamos por ahí Genial, Tom Giramos, giramos ¡No! Por aquí no hay salida, Tom Ten cuidado Y además hay un vigilante Vamos a la otra zona Vamos a la otra zona, chicos Giramos, giramos, giramos Y aquí estamos a salvo Aquí estamos en zona de salvo Cuidado con los coches, Tom Ten mucho cuidado con los coches Te has llevado el poste por delante ¡Oto más! Vamos, vamos Giramos Giramos, giramos, giramos Estamos llegando, estamos llegando, chicos ¡Hemos llegado! ¡Entramos! ¡Vamos! ¡Me he colado! ¡Me he colado! ¡Me he colado, chicos! Y para celebrarlo Vamos a acabar este capítulo Dándonos un buen baño Espero que os haya gustado Este nuevo capítulo En grande foto 5 Y nos vemos aquí En cambiar plays En nuevos vídeos ¡Un saludo, amigos! Y el gatito Tom ¡Se tira! ¡Se tira! ¡Vamos, Tom! ¡Tírate! 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 Suscríbete 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 A Cat Gameplay Suscríbete Dejame un like Suscríbete A Cat Gameplay ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!